Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy me tomo un segundito antes de arrancar, acá estoy con el mate. Quiero agradecer a Andrés y a Juan, que son los otros dos colaboradores de este ciclo. Andrés es geofísico y Juan es meteorólogo y aportan todo su conocimiento y buena onda para que este ciclo se haga lo mejor posible. Y nada, los invito a sumarse como siempre, todos los lunes a las encuestas. Y bueno, yo hoy estoy acompañada con mi mate para hacer un poquito más distendido el video, así que Andrés y Juan los invito a sumar lo que gusten a los videos para aportar un poquito más de distensión a este ciclo. Bueno, vamos a arrancar con el tema de rayos cósmicos. Para hablar de eso, quiero hablarles un poquito de radiación electromagnética, muy por arriba, aunque quedó afuera. Recuerdan que lo vimos un poquito en el video de telescopios. La luz es una onda electromagnética donde acá podemos ver que va a tomar diferente forma, ¿sí? Esto quiere decir que la luz puede tener diferentes energías, según la distancia que haya entre cada pico de la onda, vamos a tener una diferente longitud de onda y diferente energía. Los rayos de luz de menor energía, por ejemplo, son los de radio y los de más alta energía son los rayos gamma. ¿Por qué se confunden los rayos gamma con los cósmicos? Esto es algo muy usual. Bueno, primero por el nombre. Cuando uno habla de rayos cósmicos cree que está hablando de luz, pero en realidad no es luz. Ahora vamos a ver bien. Y además se confunde con los rayos gamma porque son los dos muy energéticos. Los rayos gamma son los rayos de luz más energéticos que puede haber, ¿sí? Y además también sabemos que la luz puede representarse no solo con la ecuación de la onda, sino que también puede representarse por medio de partículas que se llaman fotones. Pero estos fotones no tienen masa, así es una representación que nosotros hacemos para poder estudiarla. En cambio, los rayos cósmicos sí son partículas, partículas físicas, partículas reales. Se las llamó en su momento rayos cósmicos cuando se las descubrieron hace 100 años más o menos, porque no se sabía bien qué eran. Entonces es muy común que hoy día se confundan rayos cósmicos y rayos gamma, porque los dos tienen el mismo... su nombre inicia con rayos y además son muy energéticos. Sin embargo, aunque los dos son muy energéticos, los rayos cósmicos pueden tener hasta millones de veces más energía que los rayos gamma. Esto es súper llamativo porque son partículas. Y la luz tiene su velocidad, esto ya lo hemos visto, tiene su cierta velocidad en el vacío. Pero estas partículas, la pregunta es, si tienen tanta energía, llegan a nosotros, ¿no? Con tanta energía, ¿cómo se aceleraron? Ese es el gran misterio. Bueno, obviamente siempre que se observa algo... Bueno, esto es un poco el método científico, ¿no? Se observa algo y se empiezan a hacer teorías respecto a ese tema para tratar de entender su origen. Se cree que estas partículas son originadas en sistemas astrofísicos de los más extremos. Por ejemplo, puede ser en una explosión de supernova, donde la cantidad de energía y los procesos físicos que están relacionados a ese evento son de los más energéticos que puede haber. Otro también más energético, como ya lo hemos visto, todo lo que pasa alrededor de agujeros negros es siempre muy extremo. Hay una gran cantidad de gravitación, masa, campos magnéticos, todo un sistema alrededor del agujero negro donde pasan muchísimas cosas y de las más extremas y energéticas. Y aparentemente, en origen extragaláctico, fuera de nuestra galaxia, en otras galaxias, en centros de galaxias donde hay agujeros negros, también puede generarse esta gran aceleración de partículas. Ahora, estos rayos cósmicos, estas partículas, se cree que en general pueden ser protones o núcleos de átomos que han perdido una parte de su carga negativa o toda, por eso están cargados positivamente. En mucho menor medida, pero muy pequeña, alrededor del 1% o menos, pueden llegar a ser electrones y después también hay otra parte de posibilidad de que sean neutrinos, que es otro tipo de partícula. ¿Cómo se detectan acá en la Tierra? Bueno, dentro de los rayos cósmicos puede haber varias energías. Los de ultra alta energía van a ser muy pocos los que nos lleguen. En una cantidad de años muy grande nos pueden llegar alrededor de 10, por ejemplo, rayos cósmicos de ultra alta energía. Y además lo van a hacer en un área, o sea, necesitamos poner un detector que esté en un área de varios, de muchos, de decenas o centenas de kilómetros cuadrados. Vamos a tener que construir un detector que pueda captar esas partículas en un área tan grande. Y después también lo que podemos hacer es detectarlos de forma indirecta. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver un gráfico porque esto está muy bueno, muy interesante. Cuando llega un rayo cósmico a la atmósfera, fíjense, esto parece un rayo, pero en realidad esto se conoce como cascada. Esto es una cascada de partículas y también de fotones de luz que produce un rayo cósmico. También lo puede producir un rayo gamma, por eso se puede llegar a confundir, pero las cascadas que producen son diferentes. Un rayo gamma cuando llega a la atmósfera, recuerden, es un fotón, va a interactuar con las partículas que hay en la atmósfera de cierta manera y va a generar una reacción en cadena que genera una cascada de partículas y también de luz. Cuando llega un rayo cósmico va a ser algo similar, pero va a ser distinta a la cascada. Esto se puede estudiar, se puede aproximar. Entonces, cuando se produce esta cascada por el rayo cósmico, lo que puedo hacer entonces es estudiar de forma indirecta porque se va a producir la cascada a cierta altura y cuando llegue al suelo yo voy a tener otras partículas y fotones también voy a tener. Entonces lo que puedo hacer es estudiar eso que me llega al suelo de forma indirecta, teorizar sobre el rayo cósmico que originó esa cascada. En Argentina existe el observatorio Piero Yer que está en Malargue, Mendoza, que tiene detectores tanto que estudian la luz que lleva a estas cascadas como también detectores que registran partículas. Se llama sistema híbrido. Es un consorcio internacional y la ventaja que tenemos nosotros es que está posicionado en nuestro país, con lo cual tenemos una gran ventaja porque está en nuestro país, lo podemos visitar, hay muchos argentinos trabajando allí y la verdad que es un orgullo que semejante observatorio esté instalado en Argentina. Los invito a visitar la página de Piero Yer. El día de hoy ellos están suspendiendo la página por declaraciones en contra de la discriminación, pero los invito en los próximos días a meterse en la página y poder investigar un poquito más sobre el observatorio. Y si alguna vez están en Malargue pueden visitarlo también, tienen visitas al público. Bueno, se hizo un poquito largo el video, pero como siempre los temas a veces son bastante complejos. Cualquier duda que haya quedado, comentario, sugerencia, lo pueden hacer en los comentarios. Los invito el lunes que viene que se sumen a la encuesta de geofísica. Y cuídense mucho, quédense en sus casas y muchos ánimos a todos. Gracias.